hola chicas hoy en este tutorial les traigo como ustedes pueden hacer un top fácil esta es la marca de lana que yo voy a usar para este top y este tipo de lana podemos usar un ganchillo número 3 4 o 5 y yo voy a utilizar un ganchillo número 2 porque quiero que mi puntada salga apretadita y yo voy a usar el color lila y por supuesto ustedes pueden escoger el color que ustedes les guste más bueno iniciaremos nuestro top con el nudo correrizo y haremos 60 cadenas ya que hayamos realizado nuestras 60 cadenas ahora vamos a hacer nuestra primer vareta en la cadena 58 y así iremos realizando una vareta en cada punto cadena hasta llegar al otro extremo y así y y y y regreso en un momento con ustedes cuando realice mi fila en la fila número 2 levanto dos cadenas volteo mi trabajo y voy a realizar mi primer vareta en el segundo orificio y así me iré realizando una vareta en cada edificio hasta llegar al otro extremo 04 las Trą theo la fiesta y las ng i lo y lo Cuando llegue al final de mi fila, regreso con ustedes. Haremos nuestra última vareta en la cadena que levantamos y así vamos a hacer al final de cada fila y al principio de cada fila acuérdense de brincarse un punto y en el que sigue ahí realizamos nuestra primer vareta y así seguiremos los mismos pasos haciendo una vareta en cada edificio hasta completar ocho filas. En lo que es la parte del medio ahí no se preocupen porque no es nada diferente, todo es igual. Nada más sigan los pasos que les dije al principio de cada fila y al final de cada fila. Aquí ya realicé mis ocho filas que les dije y ahora vamos a empezar a disminuir puntos en cada orilla. En nuestra fila número 9 levanto dos cadenas, giro mi trabajo y voy a realizar la primer disminución. En este punto no trabajo ni en este sino en el tercero hago mi primer vareta. En el tercero, recuerden, hacemos nuestra primer vareta y ya de aquí haremos una vareta en cada edificio o edificio hasta llegar al otro extremo y como pueden ver ya hicimos nuestro primer la disminución. Y para que no quede dudas lo voy a repetir una vez más, en este no trabajo ni en este sino en el tercero edificio. Y ya de aquí hasta llegar al otro extremo estoy realizando una vareta en cada edificio. y ya de aquí hasta llegar al otro extremo. Ya y quiero que pongan mucha atención en esta parte porque aquí también disminuimos puntos. Y como pueden ver nada más voy a trabajar hasta este punto. Ya el que sigue no lo trabajo, giro mi trabajo, levanto mis dos cadenas y vuelvo a disminuir. No tejo en los dos puntos sino en el tercero. Y así realizaré una vareta en cada edificio hasta llegar al otro extremo. Y vuelvo a repetir lo mismo en cada fila. Al final y al comenzar de cada fila son los mismos pasos. Y vamos a realizar 13 filas en total. Y ya estáis. Y ya estáis. Gracias por ver el video. 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 Hemos realizado nuestras 13 filas, ahora voy a trabajar en la parte de los lados, empezando por este lado. Y vamos a levantar dos cadenas, pueden levantar dos o tres cadenas. Por lo regular yo cuando empiezo una fila así, levanto tres cadenas y realizo dos varetas en el mismo orificio. Y me voy a brincar un espacio y en el que sigue hago un punto deslizado. Y así me iré haciendo este punto que le llaman conchita. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así me iré hasta llegar al otro extremo y en total van a ser 16 varetas. Gracias por ver el video. Yo hice mis 16 varetas. Y aquí las estoy contando para estar segura que si son 16, contando con la cadena que levantamos. Ahora giramos nuestro trabajo y no trabajo en este sino en el segundo hago mi vareta. Y así continúo haciendo una vareta en cada odioficio hasta llegar al otro extremo y en total de filas van a ser 7 filas de cada lado. Y esta parte que estoy trabajando es la parte de la espalda de la blusa. Y aquí la espalda de la espalda. Y aquí la espalda de la espalda. Ya terminé de esta orilla y son los mismos pasos a seguir en la otra orilla. Para no hacer hacer muy largo este video les enseñé una orilla. Los primeros cordones iniciaremos en la esquina haciendo 120 cadenas. Y eso es dependiendo que si ustedes quieren su cordón más grande ustedes solamente añaden más cadenas. Yo para este top estoy haciendo 120 cadenas. ¡Suscríbete! 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 Y así haremos en cada esquina Y ya nada más Amarramos, hacemos un muñito Y ya nos quedó la parte del cuello Y en la parte de la espalda Vamos a hacer 170 cadenas Probablemente más de eso Porque depende Que medida quieren su blusa Yo les sugiero que hagan Unas 200 cadenitas Para amarrar el top De la parte de la espalda Porque lo vamos a amarrar Como si vamos a poner una agujeta Entonces si necesitaremos Bastantes cadenitas De la parte de la espalda De la parte de la espalda De la parte de la espalda De la espalda De la espalda